Me encanta estar hoy aquí, en Bilbao, en el Teatro Arriaga. Me encanta que por fin hayamos hecho este acto de presentación de las candidaturas del País Vasco y a la vez este acto de reencuentro. Porque hoy aquí tengo que empezar por hacer una confesión personal. He visto, he reencontrado a muchos amigos de los de siempre, a Tomás Tueros. A Cati Gutiérrez, nuestra candidata número dos por Vizcaya. A Félix del Cura. A Pedro Ruiz de Alegría, que estaba por allí en la entrada. A ver, a muchos de mis compañeros, de mis amigos, de la gente a la que he querido, admirado y con la que he trabajado tantos años. Y, además, tenemos la suerte de reencontrarnos con muchos amigos nuevos. Y yo creo que esto es una expresión de lo que es este partido. Este partido que ya se ha definido como un partido transversal por mis compañeros. Este partido en el que nos encontramos todas las personas que venimos y que queremos defender lo que nos une como españoles. Las tantísimas cosas que nos unen como españoles, que están muy por encima de aquellas que nos diferencian, que ni siquiera son las que nos separan. Para eso hemos nacido. Aquí se nos ha llamado, algunos de los que han intervenido, Álvaro, algunos más han hablado de los héroes. Yo creo que Unión, Progreso y Democracia es un partido hecho de personas optimistas. Más que heroicas, optimistas. De personas que creen en las personas, que creen en la gente, que tienen esperanza, que no quieren aguantar, que quieren resistir. Y que saben que los que resisten tienen la última palabra. Y por eso nosotros somos un partido de optimistas y de resistentes. Voy a retomar lo que vimos al principio. Las candidaturas de toda España. Algunos de los candidatos de estas elecciones generales de toda España. Se ha dicho antes, en este vídeo que ha hecho nuestro Pimentel, porque nosotros también tenemos un Pimentel que es nuestro Paco Pimentel. Este vídeo que ha hecho nuestro Pimentel, en el que con esa música fantástica, ese gospel fantástico, en este caso cantado por Sprinting, en el que explican, en el que se habla precisamente de que venceremos, de que nosotros venceremos, superaremos las dificultades. Pues vemos a las personas que han configurado, no solamente nuestro partido, sino nuestras candidaturas. Personas comprometidas en y con toda España. En las 52 circunscuciones electorales, sí, pero además en las ocho provincias andaluzas. Porque el milagro que hemos conseguido en solo tres meses y medio, desde aquel 29 de septiembre en el que Unión, Progreso y Democracia se presentó en Madrid, es que en tres meses y medio hay miles de personas afiliadas al partido, pero casi mil personas candidatos y candidatas del partido en toda España. En todas las circunscricciones, en el Congreso, en el Senado, en Ceuta, en Menilla, en Asturias, en cualquier sitio de España y además, insisto, en las ocho provincias andaluzas para ser candidatos a las autonómicas. ¿Cómo ha sido posible eso? ¿Por qué ha sido posible que en tan poco tiempo haya tantas personas dispuestas a dar un paso al frente? Personas que han dejado de lado sus ocupaciones personales, su vida. Personas que vienen con la vida resuelta, por cierto, con la nómina, cosa interesante de decir. Personas que no vienen a realizarse, porque si a los 40 años ya no te has realizado, pues no es un partido nuevo donde tienes que ir, sino al psiquiatra quizá, ¿no? Pero personas que vienen a preguntar qué puedo hacer, a ofrecerse. Eso solo es posible porque realmente en España había una enorme necesidad de un partido nuevo que ofreciera una alternativa política nueva y una forma distinta de hacer política. No solamente una nueva política, sino una manera diferente de hacer política. Un partido como Unión, Progreso y Democracia, que supera, en fin, la sigla, que supera la ideología para defender, como decía al principio, lo que nos une. Un partido de españoles incomplejos, que defendemos la nación española, pero no como una cosa sentimental, sino como el único instrumento para garantizar la igualdad de todos los españoles. Nuestra apelación no es una apelación sentimental, porque a veces detrás de las apelaciones sentimentales de pertenencia lo que hay, lo sabemos bien, son apelaciones a los privilegios. Por eso no somos nacionalistas, ni los del centro ni de la periferia, ni de los modernos ni de los antiguos. Por eso no somos nacionalistas. Somos españoles sin complejos. Somos un partido necesario, que nace probablemente el deterioro de la convivencia democrática. Lo que ha ocurrido en los últimos años, digamos, no es nuevo, viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, pero ya en los últimos años hemos llegado, en esta última legislatura, hemos llegado a la situación en la que lo que se ha puesto es en quiebra el propio orden constitucional. Por eso ahora somos estrictamente necesarios. Nacemos en un momento en el que España, en España, se han roto todos los consensos básicos, todos los pactos de Estado. Somos el único país, la única democracia en la que no existe ni un solo pacto de Estado en vigor. No estamos de acuerdo, no hay un pacto de Estado sobre el modelo territorial del Estado. No hay un pacto de Estado sobre política antiterrorista. No hay un pacto de Estado sobre política de inmigración. No hay un pacto de Estado sobre política educativa, sobre política exterior, sobre nada. Da la sensación de que los españoles somos una cosa dividida por la mitad, una sociedad partida por la mitad, en la que la mitad de la sociedad es blanca, la otra mitad es negra, la mitad es de izquierdas, la otra mitad es de derechas y no tenemos nada en común. No es verdad. Hay una tercera España. Esa España que se entiende. Esa España que reivindicaba, antes lo decía mi compañero Fernando, que reivindicaban los liberales y los socialistas incomplejos también. Esa España que reivindicaba Marañón y que reivindicaba a la vez Besteiro, la que se encuentra. Para eso venimos, para defender lo que nos une, para trabar esos consensos que nunca se debieron romper. También para destruir, si me permitís la expresión, para terminar con esa pedagogía antidemocrática que se ha instalado entre nosotros en la última legislatura. Con esa perversión del lenguaje que ha terminado pervirtiendo la política. Porque hemos aceptado, Fernando decía yo ya antes, casi que se diga cualquier cosa. Lo decía también Antonio, se dice cualquier cosa y se acepta como una cosa lógica. No es lógico, ni que se diga ni que ocurra, como ha hecho el presidente del gobierno hace dos semanas, que el gobierno habló de política con ETA, pero no le dio nada a ETA. Pero ¿qué es eso? Pero si es de primero de GB de democracia, el gobierno solo le puede dar a ETA lo que el gobierno le ha dado, su reconocimiento como organización política, todo lo que tenía. Eso es lo que le ha dado, todo lo que tenía. Es que no es posible que el presidente del gobierno no sepa que lo único que tiene en su mano para darle a una organización terrorista es reconocerle como interlocutor político y que presuma en una entrevista que no le ha dado nada. Pero si no tenía más que eso, porque la independencia, la reforma de la Constitución, Navarra, que se suele decir, no lo tiene el gobierno, no lo tiene ningún gobierno, lo tenemos nosotros, no se lo puede dar. Por eso, esta perversión del lenguaje, de hacer un titular pareciendo que ha dicho algo, y lo más dramático, que no haya nadie que salga, que no genere un escándalo, ni esa declaración, ni la siguiente, en la que reconoce que nos ha mentido. Que después del atentado de la T4, siguió hablando con ETA. Y no pasa nada, nos tiramos una semana hablando de Gallardón y nadie habla de que el gobierno ha mentido en relación con ETA. Gracias. 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 Gracias.